Nos encontramos con la hija de Patricia, quien es poeta. ¿Cómo estás, Raquel? Hola, muy bien, gracias. Tú has escrito el prólogo de la Operativa Grappa y quisiera que nos lo leyeras. Claro, ¿cómo no? Este es el libro que tiene una serie de textos escritos por distintas personas. Algunos son escritores, otros son simplemente amigos de mi mamá que quisieron colaborar con el operativo. Y bueno, este es el prólogo que engloba todos los textos. La grapa, punto de trámite. La grapa se encuentra con el papel y el color, elementos que pertenecen tanto al arte como a la burocracia, porque son símbolos que se agrupan para construir o destruir significantes. Y ahora, en esta oportunidad, se unen para crear un operativo. Se pensaría que el arte es lo opuesto a la burocracia, quizás la liberación de la misma. Pero, ¿qué ocurre cuando un objeto tan mínimo como una grapa se encarga de conectar un elemento abstracto, como lo es el seguimiento de leyes, reglas o simples instrucciones, con uno estético, como lo es el collage cuando se ha usado pegamento, o como las obras presentes en el operativo, engrapado, cuando se ha usado la grapa. La superposición de materiales y colores, el lenguaje de lo visual. Los textos a continuación presentan el dilema simbólico de una grapa ubicada en un nuevo entorno, para hacer a partir de éste, y así crear una nueva realidad. Justo como ocurre con toda persona al nacer, se vuelve un extranjero al dejar a la madre. En este caso, la madre patria, y con frecuencia la lengua madre, como ocurre con el artista y su obra, cuando asimila, digiere, a través de un lenguaje propio, esa deconstrucción de su identidad. En este sentido, la grapa es la materialización de ese nuevo orden, consecuencia de la ley social y la creación. Hay un poema también que fue leído en esta actividad, me gustaría... Hay poemas de varios artistas, como dices, y el que leíste me gustaría también que lo compartieras con el público, de Dominicana en Miami. Grapas. Son mínimas porciones del universo que atan lo que podría ser innombrable. Astillas de plata anuncian su presencia desde la carencia, desde el exceso, hasta ajustarse en su justa medida, junto al color. Tiene sentido. Las grapas reinan desde lo invisible. Bueno, Patricia, yo... Digo, Raquel, Dios mío, es que ustedes dos son igualitas. Las dos son dos artistas, dos mujeres de las que nos sentimos muy orgullosas. Tu madre aquí en Miami, tú en New York. Cuéntame cómo ha sido la experiencia de colaborar con tu madre en este proyecto. Mira, ha sido para mí muy importante porque conozco obviamente la trayectoria de mi mamá con mucha profundidad y ha sido difícil, siempre es difícil para el inmigrante adaptarse a un nuevo entorno. Y estuvimos conversando que la grapa, la grapa es como el inmigrante porque es invisible. Pocas veces se nota. Entonces, fue como una forma de trabajar la extranjería, digámoslo de alguna forma, de cada una a estas nuevas ciudades. O sea que este proyecto a ustedes también las grapó. A ti desde New York, a ellas desde Miami. Exactamente, sí, de hecho viajé para poder estar con ella este día y es una puesta en escena porque no es una galería como tal, sino que la disfrazamos de oficina. Por eso es un operativo, porque quisimos ligar todo lo que pertenece al arte y a la burocracia en un solo espacio. Bueno pues Raquel, muchísimas gracias por este tiempo que nos brindas aquí en Miami. Esperamos verte pronto con tu poesía. Muchas gracias. Aquí. Muchas gracias. Gracias a ti.